Baila, baila, dale guay, dale guay, no, baila, baila, su, 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 pa, baila, baila, get left to the right, baila, baila, una vueltas, run, 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 baila, dale guay, dale guay, no, baila, baila, en el C, T, 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 T Pero, metenle cinturita pa' que tú veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida, no mentía, ¿quién decía? que bailando las penas se olvidan, o de tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no es televisión, sentí la música en la condición y su partidismo de esta canción, Baile, baila, baila, beat up, music, subele, à Ni tan solo vive en la plainta, baila, 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 una vueltas, run around, baila, baila, dale guay, dale guay, no, baila, 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 Su, 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 ba